Hola a todos, mi nombre es Valentina Manela, yo soy la autora del libro Estefanía no se vende. Este libro está basado en hechos reales y la misma protagonista, Estefanía, me pidió de su voluntad si yo podía sacar a la luz la historia de ahora sí que de su vivencia. Lo que Estefanía vivió en este libro no es tan distinto a lo que muchas chavas están viviendo ahorita mismo, tal vez en este mismo momento en donde estoy yo hablando. Estefanía es una historia de violencia, de violencia, de abuso, no nada más de un abuso social, sino también de un abuso familiar muy fuerte. Aquí se está relatando no nada más la historia de ella, sino también en paralelo vidas de otras seis mujeres que ahorita pues están grandes, están en los 30. Y vamos, voy narrando la historia conforme ella me la pidió para sacar a la luz un tema muy importante que es la apatía de la sociedad, esa critica muy fuerte hacia las personas que vieron lo que le estaban haciendo y no hicieron nada. Estefanía ahorita tiene 28 años, es una mujer que ha tenido que pasar por muchas heridas sobre su piel, sin embargo tuvo el valor de acercarse a mí para pedirme sacar a la luz esta historia. Recomiendo la lectura, aunque para muchas personas pueda ser una cachetada muy fuerte en la cara, sin embargo es una cachetada necesaria para tomar conciencia de lo que está sucediendo, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país. El libro de Estefanía se encuentra a la venta en Amazon en formato digital, en todas las tiendas departamentales, en Sambur, en Sótano, Gandhi. Y pues obviamente lo pueden encontrar conmigo en mis redes sociales. Sugiero mucho y recomiendo mucho la lectura del libro. En mi opinión es un libro que me ha hecho cambiar muchísimo, fue un viaje muy interno para mí. Y los comentarios de las personas que ya lo han leído, sí me han gustado mucho, porque justamente hablaban de este viaje interpersonal. Empezaron el libro con una opinión y acabaron el libro con una opinión totalmente distinta. Lo bueno de este libro es la facilidad con la cual las personas pueden identificarse con algunos de los personajes y siempre van tomando cariño, odiando a algunos de ellos. Justamente por este hecho de ser un libro muy, muy, que toca muy de cerca fibras muy personales de cada uno de nosotros. Sí recomiendo la lectura, aunque sea muy, muy fuerte, pero sin embargo siento que es necesaria esta sacudida emocional. Listo. Lo encuentran aquí, es Manela Valentina o en Instagram Valentina-manela. Sugiero mucho y recomiendo mucho la lectura del libro. En mi opinión es un libro que me ha hecho cambiar muchísimo, fue un viaje muy interno para mí. Y los comentarios de las personas que ya lo han leído, sí me han gustado mucho, porque justamente hablaban de este viaje interpersonal. Empezaron el libro con una opinión y acabaron el libro con una opinión totalmente distinta. Lo bueno de este libro es la facilidad con la cual las personas pueden identificarse con algunos de los personajes y siempre van tomando cariño, odiando a algunos de ellos. Justamente por este hecho de ser un libro muy, muy, que toca muy de cerca fibras muy personales de cada uno de nosotros. Sí recomiendo la lectura, aunque sea muy, muy fuerte, pero sin embargo siento que es necesaria esta sacudida emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!